¡Pégase a su niña, Jéssica! A ver con qué maldito se nos van para la muestra allá, a cañar. Ya le dije que lo dejan solo a los niños, esto nunca se deja solo a los niños. Si no, no va a caer en la casa. ¡Jéssica, salí esta bien! ¡Ya, niña! ¡No! ¡Vamos a la perdida, lejos a ver! ¡No, padre! ¿Quién es la Jéssica? ¿Usted es la Jéssica? ¡Eh, niña! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá, aquí está la Jéssica! ¡Allá, padre! ¡Allá, hoy! ¡Allá! ¡Eh! ¡Se volvió, se volvió! Se volvió en una enra dejasana, a mi niña, con camisa de puesta. ¡Allá están! ¡Eh, tengan cuidado con las niñas, hombre! ¡No las están regañando! ¡Mejor tengan cuidado! ¡Quién es para salir a delinear con las niñas! ¡Tengan cuidado! ¡Eh! ¿Dónde están niños? ¿Los millos? ¿Dónde están los millos? ¿Aquí están los millos? ¡Ay, si vos sos niños! ¡Ah, de chivo! ¡Entra ahora! ¡Eh, pero me da a ver si no me van a robar a la niña! ¡Es verdad! ¡Bueno! ¡Discúnte niña! ¡Aquí te van a robar niña! ¡Pero niña con bigote! ¡A ver! ¡Lista! ¿Qué lindo es su nombre? ¡Cermesita! ¡Blanquita! ¡Y Ajaira! ¿Cómo? 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 ¿Cómo era? De la niña. Yo pensé que la niña le había dicho a la maestra que nos cae mal a nosotros. La maestra de la niña Berriño. ¡No, hombre! ¡No, hombre! La maestra cae mal, hombre. ¡Qué mal, hombre! Porque vos de mí, marica, oiga, vos de mí. Y de mí no te hablas, vos de mi marido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te había suerte? ¡Ay, tengo que! ¡Ah! Bueno, no, 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 no. ¿Verdad? Así que no! Él me ha hecho con la televisión, no puedo hacer así, pero ella habló de mí. y las de aquí mismo no, soy un tírculo a ver, tírculo sí a ver, respetar el público para ustedes aplaudándole a los concursantes aquí con ustedes están la chica Pandora ando paquedas pero distinto ¿verdad? vamos a ver y las fotos van a tomar ustedes vengan para acá, para mi niña sueltas el pelo mi amor vamos a ver yo, hoy en el trifargen, trifargen hoy en el viernes negro compremos el grante de él el S10 Plus este es el grante de una foto y si ustedes quieren ver el futuro de ella vengan para acá para que salga el futuro quieren ver el futuro de ella se la tomamos, le ponemos un filtro y luego sale el futuro de ella y si la quieren ver cuando estaba chiquita igual también ¿verdad? ¿cómo la quieren ver? ¿quieren ver el futuro? sí ¿el futuro de ella? sí públicos el futuro de ella vengan a morir estamos en el cucho vamos 5 el futuro de ella 5, 4, 3, 2 el futuro de ella 5, 4, 3, 2, 2, 3 generos vengan a morir ¡Aquí tienes que salirte! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Tiene apertura! ¡Vamos! ¿Quieren ver? ¿Quieren ver a este hombre cuando era chiquito? ¡Venga papi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga papi! ¡Ale, bro! ¡Venga papi! ! ! Socorre Aquí vive, aquí vive, aquí vive ella. Aquí vive, aquí vive, aquí vive, aquí vive ella. Aquí vive, aquí vive ella. Aquí vive, aquí vive ella. Aquí vive, aquí vive ella.